Música Bien, a esta hora de la mañana nos ubicamos en el Estadio Municipal de Santiago de Caos Precisamente con el Regidor Fabricio Castillo para que pueda informar sobre el mantenimiento que se hiciera el año pasado Y que se habría invertido más de 7 mil nuevos soles en el mantenimiento Vecinos del Distrito de Santiago de Caos, de la capital de Santiago de Caos, Cartagio, Chiquitoy A ustedes también como medio de comunicación Y primero lamentar y cuestionar este abandono, abandono total El que se encuentra en nuestro Estadio Municipal de Santiago de Caos En este estado deplorable, pésimo, en total abandono a puertas del inicio de la Liga Distrital de Fútbol de aquí de Santiago de Caos Vemos en qué condiciones se encuentra totalmente abandonado Vemos todo este pasto que es una hierba mala, no porque es una hierba salada Que prácticamente viene perjudicando a los deportistas que aún aquí hacen sus entrenamientos Como podemos ver, esta es la situación en la que se encuentra el Estadio Municipal de Santiago de Caos Aquí está haciendo sus partidos de práctica el equipo del pueblo de Santiago de Caos Como es el club Manuel Arevalo Y lamentablemente vemos en qué condiciones se encuentra este estadio Por la desidia de las autoridades locales Nosotros como regidores estamos cumpliendo con la fiscalización Porque nosotros no tenemos capacidad de gasto, capacidad ejecutiva Pero qué lamentable que el alcalde no se preocupe por invertir aquí en Santiago de Caos En los escenarios deportivos principales que se requiere para el fútbol profesional No refleja nada que se haya hecho mantenimiento Al contrario, estamos viendo que se está cayendo por pedazos este estadio Miren, este estadio sabemos que el césped está en mal estado Tenemos también aquí unos pequeños servicios higiénicos Tenemos ahí las tribunas que están completamente obsoletas por el pasar del tiempo Lo que aquí primero se cuestiona es que también ha habido unos mantenimientos el año pasado Acá está la información que yo he pedido al área de logística Que me han brindado de todos los mantenimientos del 2023 ¿Qué dice este informe del estadio? Miren, por ejemplo aquí sí tenemos algunos mantenimientos que nosotros sí hemos tenido conocimiento Respecto a la colocación de un portón, de un asentado de ladrillo Pero lo que sí le estoy objetando específicamente ¿Dónde está el portón? El portón tenemos entendido que no se ha colocado por el tema de que se lo puedan llevar O sea, se lo puedan robar, pero está dentro de los almacenes de la municipalidad Por ese lado no hay ningún problema El asentado de ladrillo está, lo vemos el tema del asentado de ladrillo Lo cuestionable aquí es que hay un servicio por una contratación de servicios para mantenimiento de servicios higiénicos Y tribunas del estadio municipal de Santiago de Cabo por un monto de 7.257.40 soles ¿Qué pintura habrían utilizado? Porque hemos registrado imágenes en el interior de los servicios higiénicos y parece que lo han hecho tal Mire, ustedes pueden apreciar, bueno, las tribunas del estadio sí los han pintado Los han pintado Aquí en los servicios higiénicos que menciona este mantenimiento de servicios higiénicos Solamente vemos que se ha pintado prácticamente Se ha dado una limpieza, se ha abarrido, se ha pintado Y es más, tengo conocimiento que la limpieza que lo han hecho aquí Lo habrían hecho los trabajadores municipales el año pasado Porque he recogido testimonios y me dicen que los mismos trabajadores municipales habrían estado aquí Haciendo estos trabajos de limpieza, de acondicionamiento ¿De audio? Sí, lo tengo a través de algunos ex locadores de servicios Pero lo que se cuestiona aquí es que no se ve reflejado esos más de 7.000 soles Esa inversión en el mejoramiento de los servicios higiénicos ¿En qué sentido se iba a utilizar este estadio para la liga? Porque hemos sabido que el año pasado solo se ha jugado una fecha Y luego se trasladó al estadio Cartabio O sea, sería una inversión que prácticamente ha sido en vano, ¿no? Sí, prácticamente ha sido una inversión al agua Porque el año pasado se pensaba este hacer como un escenario deportivo principal aquí en Santiago de Caos Yo fui uno de los regidores que estuvo detrás de eso Exigiendo que se hagan las mejoras aquí Pero prácticamente todo quedó en nada porque se fueron a jugar los partidos en Cartabio Pero imagínense, de la misma forma estamos en este año hasta yo diría peor Porque ni siquiera han podido pasar una raspada la motoniveladora Por lo menos para nivelar el terreno, para liberar de toda esta grama áspera, esta grama salada Porque aquí se necesita rodillo, se necesita una rastra para por lo menos mejorar Sacar una raíz Así es, pero lamentablemente la motoniveladora ha estado por Madalena de Caos Y ni siquiera ha podido hacer una intervención Yo le he pedido en sesión de consejo hace meses Que se haga por lo menos, se pase la motoniveladora Para que puedan entrenar los equipos como el club defensor Manuel Arevalo Que es el club del pueblo de Santiago de Caos Y hasta el momento nada ¿Dónde está ese apoyo a la juventud? ¿Dónde está ese apoyo a la niñez? ¿Dónde está esa identificación con el deporte? ¿Cómo vamos a querer que nuestros niños santiagueros, cartabinos, chiquitoyanos Sobresalgan en el tema deportivo, apoyarlos por ese lado? Si realmente los escenarios deportivos que tenemos en Santiago de Caos Son obsoletos, están prácticamente olvidados Relegados por parte de nuestras autoridades locales Y aquí hago este conocimiento a todo mi pueblo de Santiago de Caos Que este señor alcalde no apuesta por el deporte Como una herramienta realmente para promover un sano esparcimiento Para promover el bienestar, la salud de todos los niños, los jóvenes de Santiago de Caos Y también sabemos que el deporte es la lucha contra muchos vicios que tenemos Y por otro lado pido también a todos nuestros deportistas Que hagamos un solo puño, que hagamos una sola fuerza Para exigir que estos escenarios deportivos se mejoren También a la Liga Distrital de Fútbol hago un llamado Para ponernos de pie, para luchar Y que por lo menos en los próximos años Porque esto ya es un tiempo perdido Ya estamos a puertas de la Liga Pero que el próximo año o los años que quedan Pueda realmente hacerse un buen trabajo Y no pues trabajos al agua que se han hecho Así que les pedimos, nosotros vamos a seguir en la lucha Para construir estos buenos espacios O aperturar nuevos espacios deportivos Y también todos tenemos que darlo Pues el todo por el deporte Que nos une a todos Yo creo que a todos nos une el deporte Usted conocía esta situación desde el año pasado también De que no se iba a invertir mucho dinero de repente acá ¿Cómo se llega a enterar recién este año sobre esta situación? Miren, nosotros hemos tenido conocimiento Y yo he estado detrás de estos trabajos que se cumplan Que se exijan Sobre todo aquí en Santiago de Coo Porque en Cartabio sabemos que hay algunos inconvenientes Se manifestó que todavía no se puede invertir al 100% Porque la propiedad no es saneada al 100% para la municipalidad Y pues nosotros lo único que hemos visto el año pasado Es que se pasó la motoniveladora Se pasó, estuvieron aquí trabajando personal municipal y todo ello Pero más no pasó a mayores ¿No tenían conocimiento los regidores de este monto de inversión? Del monto de los servicios higiénicos y de las tribunas no Entonces lo que aquí es que no se ve reflejado Casi son más de 7.000 soles 7.257.40 y solamente movemos una pintura nada más ¿Se detalla el gasto, por ejemplo, en los trabajos realizados en la tribuna? No, no se detalla Para este caso tendríamos que pedirle la orden de servicios en específica Pero bueno, más allá de esto Yo creo que esto ha sido un gasto innecesario en vano Porque no se da la utilidad respectiva No vemos que prácticamente se le dé este uso a este estadio municipal de Santiago de Cao Y qué lamentable que así como está Santiago de Cao Este Cartabio también el estadio Totalmente desnivelado No pueden prácticamente hacer los partidos de práctica Y yo he visto que han salido varios dirigentes A cuestionar el estadio de Cartabio en la situación en que se encuentra Y pues sobre todo que no se apueste por el deporte Que es una prácticamente uno de los deportes bandera que tenemos aquí en nuestro país En nuestro distrito ¿Cómo vamos a tener a nuestros niños, a nuestros jóvenes A jugar por lo menos un fútbol amateur? Si ni siquiera se puede practicar así Imagínense cómo vamos a tener Aquí en Santiago de Cao hay grandes potenciales, grandes futbolistas Y cómo vamos a sacarlos para un alto rendimiento Para que ellos puedan foguearse en otras escuelas deportivas quizás en Trujillo Para que puedan resaltar En estas condiciones pues definitivamente no Entonces vamos a seguir nosotros Miren, así como este Hay varios otros servicios de mantenimiento que se han realizado Y vamos a ir desglosándolo uno por uno Uno por uno Y darlo a conocer a la población Y sobre todo aquellos donde nos deja mucho sin sabor Nos deja mucha duda Nos da mucho que pensar Que no se reflejan realmente a la realidad Los montos que aquí en el papel sí lo aguanta todo Aquí en el papel se reflejan muchos montos económicos Pero lamentablemente en la realidad no son reflejados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!